Música Les damos la bienvenida a este nuevo mes de artes, el mes de la primavera. ¿Cómo anda, Galano? Lo estábamos reesperando con todas las ganas y bueno, ya llegó, calorcito, un poquito sacarse la ropa. Sí, muchas flores, muchas flores. Sí, sí, mucho abrigo. Y les queremos contar que nos están acompañando como artistas del mes la Asociación de Ilustradores Argentinos. Así es. ¿Qué tal? Acá pueden ver imágenes, ¿eh? Y Artes estuvo en la exposición, se reunieron seis artistas argentinas contemporáneas, crean una exposición en el marco del Foro de las Artes y las Ciencias en Vicente López. Así que, ¿qué les parece si lo vamos a ver? Y, atención, hasta el 15 de septiembre lo podés ir a ver. ¿Vamos? Vamos. Música El arte nos unió surge de una iniciativa casi espontánea de este grupo de mujeres formado por Graciela Médal, Ida de Vincenzo, Lidia Edkin, Silvia Ariza, Graciela Karati y la que les habla, Mónica Carbonell. Música Hola, soy Silvia Ariza, soy artista plástica. Estoy participando en esta muestra en el Foro de las Artes y las Ciencias de Vicente López. Traje ocho obras, este, bueno, esta es una de ellas. Trabajo con manchas y, bueno, como verán, van apareciendo imágenes más reconocibles. Este, bueno, para mí es un placer. Mis cinco compañeras, algunas son nuevas, otras son amigas. Este, me encanta, me gusta mucho participar con ellas de esta muestra. Esperemos que venga mucha gente, parece que sí. Y, bueno, están todos invitados a venir a conocernos y a conocer las obras. Música Soy Mónica Carbonell, artista plástica. Hace más de 20 años que doy clases y que me dedico a la pintura desde chica. También trabajo en la artística Flux como profesora de óleo y en mi taller propio. Siempre me dediqué a la enseñanza. En otro momento fui docente de grado. Y mi tema en especial en este momento son las mujeres y las flores. Es decir, tratando de aunar las dos cosas en un cuadro. Por su belleza, por su ternura, por su delicadeza. Bueno, los invito a que pasen y miren mi obra y la de los demás que también tienen mucho encanto. Bueno, yo soy Lidia Etkin, forma parte de este grupo que nos hemos reencontrado y decidí exponer en este lugar tan lindo que es el Foro de las Ciencias y las Artes. Bueno, yo utilizo técnica mixta. Generalmente trabajo con automatismo en acrílico y óleo. Y me gusta trabajar textura y sobre esa textura el óleo. Y a partir de ahí aparecen las formas que le empiezan a dar contenido a mis trabajos. Hola, yo soy Graciela Karati. Quería mostrarles una de mis obras. Mi nombre es Graciela Medal, soy otra de las expositoras de esta muestra. Bueno, hace poco que estoy en el camino de la pintura. La temática es un poco variada. Pero bueno, empecé con flores. Como ven acá, tengo varias obras que tienen que ver con las flores. Y después también con los recuerdos. El patio de los abuelos, alguna tarde de siesta en el campo. Y bueno, a esas cosas me dedico últimamente. Buenas tardes. Les agradezco que hayan venido. Quería invitarlos. Para mí es una gran alegría estar exponiendo en este hermoso lugar. Con estas artistas tan importantes que nos hemos conocido en el arte. Y estoy muy feliz de participar con ella en esta muestra. Los quiero invitar para que vengan a verla. Porque no se van a arrepentir. Son diferentes temáticas. Cada una siente el arte de una forma diferente. Pero tenemos pasión por lo que hacemos. Así que quería nada más que invitarlos. Y esperamos que les guste o que participen. Participen y nos acompañen en este camino que todas lo hacemos con tanto amor. Muchas gracias a Arte TV también por estar. Por siempre acompañar a los artistas. Y les mando un cariño enorme. Y quería mostrarles un pedacito del lugar donde yo nací. Que es Cropalati. Y bueno, siempre Italia en mi corazón. Gracias.